¿Por qué nos sentimos tristes? ¿Por qué a veces estamos en día negativo? Pues es algo necesario. Es imposible vivir sin tener emociones tanto positivas como negativas, pero lo tenemos que desmitificar porque realmente es algo necesario y obligatorio para realmente tener días buenos, porque si tuviésemos todos los días buenos no sabríamos que eran buenos porque no sabríamos lo que era malo. Y porque además esas sensaciones negativas son las que nos hacen sobre todo reflexionar sobre lo que nos pasa, sobre nuestros orígenes, de dónde tenemos los problemas. Y esa reflexión es la que nos hace avanzar y cada día pensar que yo suelo decir que detrás de un día malo siempre hay un día bueno y ese día bueno va a ser mejor que el día malo porque has aprendido del día malo del día anterior. Entonces es bueno tener días malos porque luego avanzas dos. Yo suelo decir que es como retrocedes un escalón pero al día siguiente avanzas dos escalones. Entonces siempre tienes que pensar que hay que tener paciencia, que hay que vivir ese día y sobre todo sacar acciones de mejor y conclusiones siempre en positivo. Nunca dejes que ese día te derrumbe tu moral sino que de ahí aprender para que al día siguiente estés mucho mejor y te des cuenta de que ha habido la pena pasar ese día.